Personal perteneciente a la seccional de protección y servicios especiales lograron en las últimas horas una importante captura en planes de solicitud de antecedentes a personas en sectores estratégicos de esta localidad. En planes de intervención en el barrio 20 de enero de Aguachica, se materializó la captura de Emin Santiago Rincón, de 46 años de edad, quien se encuentra requerido mediante orden de captura del 23 de septiembre de 2020 por el delito de acceso carnal violento agravado emitida por el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías de Aguachica. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona capturada, siendo dejado a disposición de la Fiscalía 15 seccional Aguachica como presuntos responsables del delito de acceso carnal violento agravado. En audiencia pública un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. En las últimas horas se logra materializar una captura por orden judicial dentro de los planes desarrollados en el barrio 20 de enero del municipio de Aguachica, donde se logra la captura de Emin Santiago Rincón, de 46 años de edad, quien se encuentra requerido mediante orden de captura de septiembre del presente año por el delito de acceso carnal violento agravado. Este sujeto ha sido dejado a disposición de la Fiscalía 15 seccional Aguachica como presunto responsable de este delito y en audiencia pública un juez con control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.